Amante, que parece que hay un amor demasiado, vamos a decir, fuerte, un amor loco, vamos a poner esa palabra, porque lo que hay en la película es algo del amor loco, o sea, son dos amantes que no paran de follar, tienen algo allí, tienen una relación loca, algo que insiste en ellos dos y los dos están, digamos, en el mismo canal, los dos están como cogidos de la misma pasión, vamos a decir así. Él no teme morir, ella lo ahorca, él se deja ahorcar, ya sabemos que hay algo en el orden del ahorcar o en la erección del pene y que ha habido muchos adolescentes que tratando de ahorcarse para ir más allá en el goce se han quedado muertos. Eso tuvo una época de gran auge, lo de ahorcarse y quedarse morados para que el pene quedara erecto o para que se, como que se pudiera quedar plasmado algo del orden del goce sexual, porque también se ahorcaban mujeres y se intentaba que llegaran al orgasmo al mismo tiempo de ser ahorcadas. Entonces hay algo del erotismo con la muerte como que exacerba el erotismo. En esta pareja vemos que eso es así. Hay algo con la muerte y el erotismo que está sumamente plasmado en esta película. Entonces estos personajes no temen a la muerte. Ella le dice, te mato, y él dice, no pasa nada. Si quieres matarme, me matas. Después de todo, yo soy tuyo. Bien, hay algo allí que es un poco complejo, vamos a decir. Estamos en una situación perversa. De ir más allá del exceso incluso. Es un exceso que va más allá del mismo exceso. Lo que va más allá es probablemente lo que podemos plantear en el sentido de lo asesina, pero después va más allá, lo mutila. La cuestión es que la mujer de la que hablaba Joén, Joén López se llamaba este colega, él lo que decía era que aquella mujer venezolana que había mutilado al marido, que había estado en la cárcel y que la habían entrevistado, ella lo que decía es que en el momento que tenía el pene del marido en sus manos había sentido un alivio. Y yo me acuerdo que a mí me marcó el alivio del que hablaba Joén en ese tiempo, porque fíjense ustedes, el alivio es como quedarte ligero de peso. Eso es un poco cuando se habla de sentir alivio. Es como que estás más ligero. Entonces, este alivio que siente una mujer cuando ha mutilado al amante. Un poco la idea de Joén era que cuando tienes un amor de esta naturaleza que es, vamos a decir, como tan intenso, como tan completo, como que parece que está tendiendo al uno en el sentido de completar esa idea del amor idealizado y único, está sin falta. No hay falta. Entonces, el que no haya falta, sabemos desde Lacan que es lo que provoca la angustia. Que la falta falte. Seminario de la angustia en Lacan. Eso es lo que provoca la mayor angustia. Digamos que el ser humano tiene deseo, anhelo de tener la completud, pero si en un momento determinado la lograra alcanzar, lo que le ocurriría es que se angustia. Vamos a tratar de entender por qué una persona se angustia cuando alcanza lo que se supone que es lo que más desea. Porque si ya no tienes falta, ya no eres susceptible de desear. Es la falta de deseo lo que puede angustiar. Y en ese sentido entonces establecemos el lugar del alivio. Es un rostro radiante, aliviado, radiante, que es el rostro en la secuencia final del imperio de los sentidos, cuando ella sale a la calle con el miembro. A partir de que vuelva a haber falta, esa mujer puede volver a desear, haciendo que la falta falte porque va a haber una falta en ella, en la mujer. A la hora que muere ese amante, a la hora que queda mutilado ese amante, se vuelve a establecer una falta en ella. Lo que más quería ella de él, tenía que ver entonces con el pene. El lugar que tiene el hombre y el lugar que tiene la mujer, al ser tomados por el lenguaje, en el erotismo, los equipara. En ese sentido, Lacan inicia, allí en ese seminario de Lesintón, la posibilidad de hablar de la secuencia final como una felicidad en un rostro por mirar al hombre castrado y poder hacer de ese hombre muerto y después castrado la posibilidad de dar lugar a la falta. Dirá Lacan que la mujer va con el hombre en mayúsculas, el hombre en la psicosis. Bueno, es un poco como para abrir la tertulia. Muchas gracias, Cristina. Si alguien más quiere comentar algo, adelante. La verdad que yo me la pasé anotando, ya llené una página, entonces creo que todavía necesito un poquito de tiempo para poder organizar lo que está en mi cabeza. Se me vienen muchas cosas a la mente, así que bueno, tenemos bastante tiempo. Lo que lo van pensando, no puedo dejar de comentarles que 10 años después de que sale El Imperio de los Sentidos, 1976. En 1986, 10 años después, sale la gran película llamada El Matador, de Pedro Almodóvar, que voy a tener el gran gusto de hablarles el 27 de noviembre aquí, aquí, sobre esa película. Y dicen que El Matador es una parodia del Imperio de los Sentidos. Súper interesante para aquellos que les interesa la enseñanza lacaneana, porque justamente Almodóvar va a ser en El Matador, que ya vamos a ver de qué va y que también tiene que ver precisamente con el erotismo y la muerte. Entonces, Almodóvar va a hacer todo un esfuerzo alrededor de lo que implica el amor, el erotismo, la muerte, pero se nota que está influenciado por el Imperio de los Sentidos y se burla. Almodóvar se burla. Y vamos a tratar de ver cómo y de qué forma se burla Almodóvar del japonés llamado Nagisa Oshima, director del Imperio de los Sentidos. Nada más para animarlos a que vengan el 27 de noviembre. Nada más. A mí me parece que ese es como el comentario para, pues, para estar, ¿no? O sea, se me hace que es así. Bueno, en realidad yo tengo como, lo primero que me surgen son dos preguntas, o bueno, no sé si son preguntas, tal vez son como comentarios. Este, el primero está relacionado con, o sea, en este espacio de la película donde la mujer se queda con el pene. De alguna manera me recordó estos juguetes sexuales donde es una especie de arnés diseñado para las chicas, para las mujeres, que incluye un pene de plástico, ¿no? Un pene ficticio. Y no sé si está relacionado como con eso, donde en parejas heterosexuales la chica lo utiliza para penetrar al hombre, ¿no? Entonces no sé si está como relacionado también con esa parte. Y creo que esa va a ser mi primer pregunta, la segunda la quiero como pensar bien para hacerlo. No sé si se puede comentar algo acerca de eso y, bueno, quien quiera participar también esta… estamos en tiempo. A ver si me enteré bien. Lo que comentas es un poco lo del consolador, ¿no, Sebastián? En parejas heterosexuales algo como del orden del consolador, que va a ser el lugar que tiene el pene y que la mujer penetra al hombre con ese consolador, ¿algo así? Sí, es similar. Es como un accesorio, como si fuera una especie de ropa interior que se coloca la mujer, tiene el consolador y lo utiliza para penetrar al hombre. Ah, sí, ya sé, que es como un consolador, pero como si tuviera un cinturoncito, como si la mujer tuviera el pene. Exacto. Eso. ¿Y la pregunta cuál es? Que si esta parte en la película donde la mujer castra al hombre y se queda con el pene, está relacionado de alguna manera con este tipo de juguetes, ¿no? Porque me parece que esta gama de juguetes sexuales, pues de alguna manera está como diseñada para la diversidad de prácticas sexuales, ¿no? Que llevan, por supuesto… Claro. Yo te voy a decir un poco lo que pienso. Cuando una mujer utiliza un tipo de juguete como este que tú comentas, lo que tenemos y te pones a ver allí es en realidad a la mujer fálica. Tenemos una mujer con tetas, vagina y pene. A mí me hace recordar a la paciente, era un hombre, el paciente de Lacan, que él viene y le comenta, pues que tiene deseos de dejar a su amante. Es un hombre que tiene esposa y tiene amante, un poco como el del imperio de los sentidos. Tiene la esposa y tiene el amante. Pero él quiere dejar al amante. Entonces resulta que el amante tiene un sueño. Y el sueño que el amante trae es que ella tiene pene y tiene vagina al mismo tiempo. Entonces, al traer, digamos, los dos órganos en el cuerpo femenino, permite que el hombre no la deje al amante. Hay algo a nivel de la conexión inconsciente entre este hombre casado y esa mujer que cuando ella le cuenta el sueño, él no la deja, sigue con ella. Me parece súper interesante porque date cuenta cómo cuando una persona no quiere terminar con otra persona, de alguna manera a nivel inconsciente se hace lo necesario para que ese vínculo amoroso no se termine. En este caso, parece que había algo que el hombre necesitaba de sentir quizás cierta seguridad de que no le iban a quitar el pene, por decirlo de esa manera. Si la mujer ya tiene pene, no quiere otro. Yo creo que es diferente de lo del imperio de los sentidos. En el imperio de los sentidos la mujer no tiene pene. Quiere el pene. Ella está constantemente pidiéndole al hombre el pene y le dice todo el tiempo que quiere el pene, que quiere el pene, quiere su pene. Es como una obsesión. Este hombre en juego, el del imperio de los sentidos, este japonés, no le da miedo a esta mujer. Yo quiero decirte que la mayor parte de los hombres que podemos nosotros conocer fuera de este actor probablemente sentiría un pelín de miedo o de cosa, diríamos en México, en España diríamos como que le chirría el hecho de que una mujer esté como tan obsesionada con su pene. O sea, puede ser que a algunos hombres eso les guste, pero puede ser que a otros les cause incluso temor. Esta mujer está obsesionada por el pene de él, pero ella en esa obsesión que tiene por el pene del chico muestra su falta de pene ella. Ella no tiene pene. Por eso es que en esta, digamos, en este texto que construyó el colega Joel López en Caracas sobre el imperio de los sentidos, lo que él decía en este seminario era que la mujer está en falta desde lo femenino del pene y va en busca de ese pene con el hombre. Si lo ves en las fórmulas de la sexuación, la mujer se dirige al lado masculino a por el falo. El falo, representado en el pene, pues sería para la relación sexual, porque ella va a recibir el pene. El pene se lo van a dar a la mujer, va a ser penetrada por el pene. Y posteriormente el hijo, que también es el falo. Pero en el caso de que tú ya traes el pene en este juguete, yo lo que veo allí en las parejas heterosexuales es algo del orden del fantasma. En la clínica privada, tú te puedes encontrar en un momento dado con casos en donde un chico tiene eyaculación precoz o tiene una erección de gatillazo que no la logra mantener, impotencia sexual. Y de pronto la chica se pone uno de estos instrumentos de consoladores, digamos se provee de un pene artificial. Y en el momento en el que el chico visualiza a la mujer con un pene, le vuelve la potencia. Como si ya no pudiera necesitar temer la castración o la mutilación, puesto que la mujer ya lo tiene. Yo creo que este tipo de juguetes tiene un lugar muy importante a nivel psíquico. Y en muchas ocasiones el que la mujer utilice un consolador en sus relaciones sexuales, más allá de si penetra al chico, porque si lo va a penetrar, lo va a penetrar analmente, más allá de si lo penetra o no lo penetra, lo que está en juego es que la mujer no se encuentra en falta a nivel de la vagina dentada, como una mujer que va a ir a por el pene y va a mutilar porque quiere el pene. Es un poco la idea de la angustia en esta película, porque esta película lo que te trae en estos personajes es una mujer muy obsesionada con el rollo de la posesión, en donde está en competencia constante con la esposa. Allí están los lugares de la esposa y del amante. Está el enfado de este personaje amante, porque él tiene una esposa. Es como si ella lo quiere todo para él. Pero hay dos posiciones. El señor tiene una esposa. Ella es la amante. Quizás si a ella le tocara ser la esposa, toda la cuestión de la pasión que hay entre ellos dos, caería. Porque ya nosotros sabemos que cuando se cambian las posiciones de amante a esposo, hay muchas cosas del orden de lo sexual que caen cuando no se trabajan. Entonces yo creo que es muy importante ver el lugar que tienen los juguetes sexuales. Es un lugar muy importante. Pero para la mujer, el que tenga un pene además de una vagina, es algo como que la completa y le quita al hombre miedo de esa mujer posesiva. Porque digamos que no todos los hombres son como el personaje de la película. No todos los hombres se quedan ahí como ensantados en un ideal de amor único con una mujer que puede poseerlo y quedarse con el pene y casi casi engujirlo. Esto es algo muy particular que les ocurre a estos dos. Y que es precisamente lo que trajo la polémica tan grande, pero al mismo tiempo es lo que no lo hace ser una película pornográfica. Porque no estamos hablando solamente de deseo. Estamos hablando de una relación donde hay afectos y donde hay algo entre estos dos que no es exclusivamente sexual. No sé si he contestado algo de esta pregunta. Creo que más que respuestas, surgieron más preguntas, pero me parece genial. Muchas gracias, Cristina. Me parece que Adriana quiere comentar algo. Adelante, Adriana. Sí, ya había puesto... Ah, no sé qué fue que pasó aquí. Que no aparece la imagen mía en la... No sé qué pasó en el cacharreo que aparece montado este video, pero bueno, la voz se oye, ¿no? Te escucha súper bien, Adriana. Ah, bueno. A ver, siguiendo la discusión que había abierto, Cristina, respecto a la película, bueno, estaba toda la discusión acerca de si la película era una película pornográfica. En esa época, acuérdense, se hablaba de porno, todo aquello que hiciera referencia a la desnudez, al erotismo, todo se metía en esa categoría de porno. Es más, el cine para los adultos se vetaba en ese sentido, en el sentido de la desnudez. A partir del momento en que apareciera la desnudez en una película, inmediatamente era vetada como cine para adultos. Ahoritica esas categorías han bajado. Por ejemplo, uno mira las 50 sombras de Grey, por ejemplo, y la ven los adolescentes y no está en la categoría de cine porno, además de que no tiene nada que ver porno. Pero si uno esta película la hubiera presentado en los años 75, en los años 70, 67, hubiera sido el gran escándalo. Pero cada época trae sus transformaciones, sus patologías, nuevas formas de hacer escándalo, digámoslo así. Y respecto a lo que se decía de estos objetos, también de la película, con estos objetos fetiches, uno podría abrir el interrogante si existe el fetichismo en las mujeres. Entonces, acuérdense que antes no era posible pensar la seducción del lado femenino, en el sentido de la perversión. Y ahorita ya cabe la duda de hablar si existe entonces una manera de poderse pensar el fetichismo femenino, porque antes estaba ligado al hombre como ese sustituto del pene que nosotros conocemos todos en la Comisión de la Perversión. Pero hoy en día, con todos estos auges de la tecnología y todos estos auges de la estética y del erotismo, el erotismo inclusive está en la misma comida, nosotros somos comedores de imágenes y somos comedores de erotismo. Lo ven uno en los helados, en los pasteles, con esas cremas, las hamburguesas que desbordan, que es ochedar, que da la imagen de otro tipo de cosas. Entonces uno ve también toda esa pornografía también que habíamos hablado en uno de los seminarios de la Pornografía Militaria. Y en esto que hablamos sobre fetichismo, en las mujeres habría que interrogarse también de ese lado. Hay mujeres fetiches. Pues los que hemos trabajado, digamos, en este lado extremo de la sexualidad, digamos, de los trans, de los transgéneros, del travestismo, de las parejas, de las parejas de Transformers, y todas estas nuevas, pues, maneras de vivir la sexualidad. Yo he notado, por ejemplo, que este uso, este uso de estos artefactos que le llamamos nosotros, los artefactos sexuales, tienen mucho que ver también con todos estos fantasmas de los masculinos y de los femeninos. En una pareja lesbiana, por ejemplo, como lo decía Cristina ahora, la mujer que utiliza ese interior que está dotado de un pene plástico bastante especial, es una mujer que tiene resuelto su falta. Es una mujer que tiene resuelta su falta y que tiene resuelto su goce. Entonces, ellas se ponen esos pantalones y tienen sus relaciones sexuales en una especie de poseedoras del goce. Ellas son las verdaderas poseedoras del falo y del goce que le van a dar a esa pareja, que generalmente es una mujer bien histérica, ellas son las que le van a dar ese goce a esa mujer histérica en falta. El otro es, por ejemplo, lo que surge en el fantasma de algunos titeros de saber qué podría ser estar con una travesti. Y en ese sentido, ellos hacen uso, por ejemplo, de mujeres a las que les dan estos interiores para satisfacer un poco su fantasma de qué es estar, por ejemplo, con un trans. Otra cosa de las que se ven, por ejemplo, es en una pareja trans, en un hombre hetero que va a una discoteca y se topieza con una mujer travesti. Y solamente después de unas cuantas horas es que él le confiesa que está bailando con una travesti, que inclusive caen en shock, porque hay algunos que sí paran, cortan, se van, hay otros que siguen a ese juego y satisfacen su fantasía a partir de allí con una única condición de la que le ponen ellos al travesti que han conocido. Que en sus próximas citas nocturnas nunca se presente como hombre, sino que siempre se presente como mujer, así como la conoció. De una manera de ese fantasma, de esa represión de la homosexualidad que hay en algunos hombres que aparece, digamos, eso se conserva como una gran clandestinidad. Yo creo que este uso de estos objetos, objetos de consolación, estos objetos que sirven de mediaciones en las parejas, ya sean sexuales o homosexuales o polisexuales, o cualquiera, tienen un valor de gente como se juega la falta a nivel de esa pareja. No solamente en un individuo, sino como se juega en esa sexualidad, en esa falta en ese gozo con respecto a la otra persona. Eso era como lo que quería puntualizar acerca de los usos de estos objetos llamados consoladores, objetos sexuales. Muchas gracias, Adriana. Si alguien más quiere comentar algo, tenemos el espacio abierto. Recuerden que pueden encender su micrófono. Adelante, Paco. Perdón, dale. Un comentario respecto justamente a lo que decía Adriana. Estaba leyendo un texto de Daniel Siebramán respecto de esta película de lo que decía Lacan. Yo sinceramente no quise opinar de ese lado porque el psicoanálisis, bueno, iba a decir cualquier cosa realmente. Pero sí decían cómo lo normal y lo patológico son, están basados en los ideales de una época solamente. Y a esto venía lo que decía Adriana respecto de esto que se consideraba pornográfico en los 70s. Y recuerdo también lo que yo presenté Byron la semana pasada, que en algún momento no solo es la homosexualidad sino la sodomía, el sodomizar a una pareja fuera como pobreza estaba como no como tiene capital. Entonces creo que para la inclusión, para los textos que vamos a trabajar en el libro de Nuevas Sexualidades, que bueno, creo que el plazo de él se habla a fines de noviembre, tiene mucho que ver con esto que vos estabas nombrando, los cohetes sexuales y la importancia que tienen las relaciones y cómo el uso, a ver, el que no esté prohibido el uso de estos cohetes incluye mucho en la libertad de la práctica sexual. Y eso habla de la formación de la sexualidad de la persona. De hecho, voy a decir justamente del uso de esto que no es exclusivo, pero sí lo nombrabas en una pareja heterosexual. Lo cual, bueno, tendría un montón de adjetivos para ponerle de forma peyorativa en hace inclusive 10, 15 años atrás. Hubiera sido realmente desastroso decir una cosa así. Hoy, bueno, está por salir un libro sobre más sexualidades, así que nada más que decir de eso. Respecto a la película, volviendo para atrás, hay una escena que me quedó, no sé si me quedó en la descripción, porque no sé bien si tenía libros o en ningún caso, pero los personajes hablan en un solo momento donde la película habla sobre sus padres. Lo único que sabemos es que el padre, es Hada, murió cuando ella era pequeña, la madre de Klitsch murió cuando él era pequeño, y en la escena final, cuando ella ve que él murió, ¿no es cierto?, que él murió estrangulado, esto tiene que suceder mientras ella está cortando el pene y los testículos de él. Ella tiene como si fuera un sueño, donde se escucha una voz de un hombre mayor que dice ¿Dónde estás? Y una anamita que dice Todavía no estoy ahí, constantemente ¿Dónde estás? Todavía no estoy ahí, como jugando a las escondidas. Esto se da en una escena donde Saga está acostada, y de repente cuando la voz empieza a decir ¿Dónde estás? Y nadie más contesta, ella se despierta y lo llama a Kichi. Es como, me parece a mí de alguna forma el reemplazar al padre y quizás por eso tanta la obsesión no solamente con el pene, es que la pregunta era ¿Por qué no antes? Porque la relación se... Tiene que establecer la relación de alguna forma si no es la falta de esa figura masculina, paterna, o algo por el estilo. No sé si se entiende y si esto es una pregunta. Muchas gracias, Facu. Si alguien quiere comentar sobre lo que acaba de decir Facu, me parece que es muy interesante. Yo pienso que lo que dice sobre lo de las nuevas sexualidades y que justamente en esa época no se podía pensar ni siquiera en lo que ahora tenemos de estas nuevas sexualidades. Pero yo pienso ¿Tiene acaso que ver el hecho de que por ejemplo ellos en la vida de la infancia hayan tenido esos problemas en estos personajes? ¿Tú crees que tu pregunta va relacionada con el hecho de que en esa infancia hayan tenido ellos esa problemática? ¿Crees que está la causa allí? En realidad no estoy preguntando por una causa sino si hay cierta influencia en que ella se obsesione con él y no tanto eso sino en que él responda. esto lo estoy pensando como no me parece que este hombre se haya pasado la vida buscando una relación como esa una mujer como esa sino que le subió y era adecuado a su deseo por eso llevarlo al límite inclusive al final de la película cuando ella le dice te voy a matar ella le dice ok hacelo te voy a ahorcar ok hacelo pero no pares porque después duele demasiado ¿no es cierto? es como si me parece que él en algún momento se diera cuenta que es eso lo que realmente le falta es que mira yo como lo veo un poco claro vamos pensando entre los dos porque lo que tú estás ahora argumentando me parece estupendo y abre mucha mucho tema mucho tema yo creo que en psicoanálisis siempre nos preguntamos por la causa porque precisamente la causa es el objeto A pequeño A que por cierto un paréntesis es muy importante nuestro equipo late si ustedes lo ven bien tiene todo su causa miren se los voy a escribir aquí en el chat se escribe L así se escribe nuestro equipo late porque lleva una A que no es mayúscula es minúscula porque la A minúscula nos está poniendo en contacto con el objeto A causa de deseo que es lo que en mi opinión mueve al equipo late porque todo tiene una causa que es lo que lo mueve entonces en ese sentido Facundo pienso que tu pregunta es súper interesante o digamos tu cuestionamiento más que una pregunta en sí que vaya a tener una sola respuesta sino digamos lo que estamos tratando de plantear aquí el hombre efectivamente probablemente no estaba en su vida buscando a una mujer que fuera esa mujer la adecuada a su deseo dices tú pero encontró a esa mujer esta es la mujer que ha encontrado él entonces lo que yo veo es que a veces en la vida tienes ese lugar de encuentro con alguien para bien o para mal en este caso desde el punto de vista de Eros y de la vida no fue para bien de este hombre porque terminó en pulsión de muerte no fue para bien si somos nosotros digamos personas que amamos la vida y que pensamos que es mejor vivir que morir porque ya sabes que eso también es algo que podríamos cuestionar y que tendríamos todo el derecho de hacerlo la cuestión es que desde la pulsión de vida el hecho de que algo te lleve a la destrucción a la pulsión de muerte pues sería algo que no te sale bien qué es lo que causa en este hombre la pulsión que lo lleva a relacionarse con una mujer que tiene la locura necesaria para probablemente matarlo esta es la pregunta es súper fuerte cuando tú vas por el mundo y de pronto escuchas a un analizante que te dice he encontrado a un hombre que me da miedo mejor allí no entro ya el inconsciente le está advirtiendo algo lo mismo al revés me he encontrado con chicos mi pareja me está dando miedo lo que está pasando no lo tengo controlado entonces tú dices bueno y si te quedas por algo te estás quedando este hombre se quedó seguramente él vio códigos de parte de la mujer porque nomás con verle los ojos de loca ya tenías entonces tú veías esa mujer y decías esta está chalada total o sea esta mujer te daba un poco escalofríos la mujer es como la de a la folie la de a la la de la de la quieres meter con ella pues bajo tu propio riesgo es decir hay algunas personas que dices sabes qué hasta luego buenos días no sé incluso como analista te lo digo de pronto viene alguien al consultorio y nada más de mirarle la mirada me lo quedo de paciente o no me lo quedo es decir a ver también uno tiene el derecho de decidir lo que quiero decir con eso es hay algo que te advierte en el encuentro con alguien hay algo que te advierte si este hombre se quedó es porque el goce que él estaba sacando de esta relación le compensaba entonces yo pregunto aquí qué goce te puede compensar que te lleve incluso a la muerte porque la frase que tú has dicho Facundo es tremenda tú lo dices en argentino me encanta hacelo tú lo que le dices es eso es un imperativo yo lo escucho un imperativo hazlo no hazlo mátame o sea a ver qué está diciendo este hombre esto no es juego le está diciendo que lo mate entonces si este hombre le está diciendo que lo mate es que ya hay algo que esto ya cruzó el límite tres pueblos o sea esto ya se fue al infinito es un exceso y él el hombre está a gusto con el exceso yo a veces lo puedo visualizar un poco con lo que vemos en las adicciones nunca vas a encontrar mayor exceso exceso que lo que tiene que ver con las adicciones por eso tiene la sobredosis la sobredosis es pasarte te vas más para allá y sin embargo existe y hay una sobredosis y se quedan muertos entonces uno pregunta bueno ¿qué se busca? ¿qué es lo que se está jugando? y yo creo que tiene que ver con este goce femenino del que Lacan habla que es un goce que obviamente no está pasado por lo simbólico ni por la palabra ni mucho menos algo del orden de lo real que se va bordeando como ese agujero que hablábamos en lo de la historia del ojo de Josh Bataille en donde hay algo del erotismo que se une con la muerte y hay una cosa ahí un poco complicada en cada sujeto dependiendo la historia de cada quien como una especie de unión que te hiciera sentir como quizá como que has traspasado cosas de este mundo tan banal no sé cómo expresarlo como cuando estás en este campo de lo místico y sientes que esa espiritualidad es más fuerte que cualquier cosa mundana yo creo que hay algo de eso que se juega aquí con este hombre es lo que lo que lo que siente es que esta mujer lo ama o al menos eso siente él lo desea o lo ama más allá de lo mundano entonces ¿qué sería lo mundano? pues lo mundano es el amor que siente la esposa por él una esposa pues lo quiere y bueno a ver viejito vente para acá vamos a comer el domingo es como cotidiano como el amor terrenal como un intercambio y en cambio aquí con la amante esta no hay límite es como tener sexo tener sexo tener sexo estar unidos estar unidos estar unidos no hay es hasta un poco grotesco la escena del huevo duro la escena del huevo por Dios la escena del huevo o sea hay unas escenas que dices uff uff y ellos están ahí metidos en ese dúo donde todo eso que puede resultar grotesco y que de hecho resulta grotesco para los sirvientes para ellos no es grotesco ellos están introducidos ahí en un goce que no es fálico para nada es un goce que no se puede articular con la palabra es obsceno va más allá estamos en el super yo que está mandando con un imperativo gozar gozar en traspasar el límite en ir más allá en no importa qué es decir es es tremendo es yo creo que esto que ella le representa y que parece que ella lo puede llevar a cabo porque tampoco cualquier mujer también hay que ver eso es decir algunas mujeres pueden llegar a ciertos excesos pero vamos a ver hasta dónde es como las parejitas estas de criminales como Bonnie and Clyde o este tipo de de vínculos que se establecen de pronto en donde la mujer logra es como Hitler con Eva Braun se establece allí un lazo en donde la mujer logra como como llevar a cabo algo del orden del fantasma del otro y apañar hacer allí un apaño un síntoma un sintón que le va a llamar Lacan porque aquí está introducido en algo que no solamente tiene que ver con la palabra sino que también hay algo del orden de lo real y de la psicosis algo donde no puede solo apalabrar entonces creo que él está contento de eso él le compensa haber encontrado una mujer que lo lleve más allá de ese límite y entonces si hay que morir por eso pues a morir mátame hazlo no pasa nada quiero hacerlo entonces es como pues se encontró en España decimos el hambre con las ganas de comer hay algo que se ha encontrado allí uno con el otro en donde él se siente compensado y probablemente ya no le interesa regresar a lo que sería lo cotidiano lo normalito un amor normal vamos a decir un amor si queremos quitar la palabra normal vamos a poner un amor con la falla de que de que no existe en realidad esa perfección ni ese uno ni ese estar totalmente bien sincronizados en el goce y en la relación es como si algo de ellos estuviera intentando que la relación exista que el amor exista que se establezca en el sentido lacaniano el amor no existe en el sentido lacaniano la relación sexual no existe en el sentido lacaniano el amor es una ilusión no excluye que se sienta y que se establezcan lazos de amor pero es una ilusión entonces estos chicos es como que ellos quieren transgredir eso y quieren decir pues si existe y nosotros somos los que vamos a hacer que eso exista y entonces lo transgreden y van más allá y les compensa ahora ella queda viva él queda muerto y por eso es que Joel López habló en el seminario de Caracas en aquel año de 1996 que fue cuando yo hice el pase en Caracas habló de este caso que a mí me quedó muy muy grabado en mi cabeza porque tomé notas y me puse a tratar de aprender lo que él estaba diciendo porque él había visto la película del imperio de los sentidos un hombre ya mayor ahora debe de estar quizá ya fallecido y él había tenido un caso porque él trabajaba en la cárcel y había tenido un caso allí en Caracas de una mujer que había asesinado también al marido y además de asesinarlo había mutilado sus órganos entonces era algo muy similar y a él le pareció súper interesante que era lo mismo que él había vivido en Caracas en su paciente lo del imperio de los sentidos y entonces él entrevistó a la asesina venezolana y sacó mucho material para tratar de entender esta locura de la mujer ¿por qué usted lo mata? ¿y por qué usted se queda con el pene? ¿y por qué usted hace esto? y se siente tranquila porque no tenía culpabilidad esa mujer y no se había declarado psicosis se había declarado un acto de locura pero no era una estructura psicótica propiamente dicha entonces yo creo que que es eso el que el muchacho este japonesito se haya enredado con esta chica yo creo que es algo de su estructura que le hace querer tener la idea de que él formó parte de eso es un poco fanático mira con sus distancias pero yo lo oigo un poco como estos voluntarios al terrorismo de verdad con su distancia pero se ponen ese chaleco y van a dar la vida porque quieren formar parte de eso y formar parte de eso implica formar parte de un ideal en donde va a haber algo que no tiene falla en ese caso por ejemplo si nos vamos a los musulmanes pues te va a esperar en el cielo no sé cuántas esposas junto con Alá y todo eso creo que son como 20 esposas que te esperan entonces yo creo que es algo así es una es una una distorsión pero que en el momento en el que lo estás viviendo te compensa eso es un poco lo que podría decir sobre esto Paco no sé si queda contestado o más o menos queda algo hilado allí gracias